La ciudad nos acoge y estima, la queremos nosotros también. Nos sonríe, acompaña y anima, nos ayuda a crecer y aprender. Nos invita a mirar la belleza y a cuidar de la naturaleza. La ciudad a la gente aproxima, en la plaza, en el parque, en el jardín. Y a los niños y niñas se animan a correr por caminos sin fin. ¡Vamos! Cada vez entregamos nuestra ruta, cada vez nos distinto dolor. Las personas sus vidas no ayudan a avanzar a su mundo mejor. La ciudad son dos siglos de historia, que nos cuentan cómo era vivir. En tus días de pena y de gloria, en tus manos están por venir. La ciudad unirá a las personas de distinto origen y edad. Por la paz, el valor que mejora, la existencia de la humanidad. En la abierta que el mundo se anita, cada vez nos distinto dolor. Las personas sus vidas ayudan a avanzar a su mundo mejor. Me gusta nuestra ciudad porque le importamos. Me gusta nuestra ciudad porque es divertida. Me gusta nuestra ciudad porque es estimulante. Me gusta nuestra ciudad porque nos permite ser libres. Me gusta nuestra ciudad porque es desnudo poder. La ciudad nos ofrece igualdad. Nos conduce a cada libertad. Cada vez nos distinto orgullo. Cada vez nos distinto orgullo. Cada vez nos distinto orgullo. Las personas sus vidas ayudan a avanzar a su mundo mejor. Cada vez nos distinto orgullo. La ciudad nos ofrece igualdad. Cada vez es nuestro color Las personas y mujeres que no puedan avanzar Hacia un mundo mejor Hacia un mundo mejor Hacia un mundo mejor Una ciudad educadora para mí es una ciudad donde todos trabajamos juntos Una ciudad educadora donde todos somos iguales Donde las chicas y los chicos somos iguales Donde los que vienen de un sitio y los que somos de aquí somos iguales Una ciudad educadora es una ciudad donde tenéis cuidado con tener limpias las calles ¿Vosotros echáis las cosas a las papeleras? ¡Sí! ¿Recicláis los plásticos? ¡Sí! ¿El que tiene perritos recoge los excrementos? ¡Sí! Eso es una ciudad educadora donde nuestros niños y nuestras niñas trabajamos todos juntos Y es estupendo que conozcáis lo que hacemos por vosotros